ha tomado estado público que el Gobierno Nacional habría enviado un proyecto para tratar la reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil. Hago una aclaración por algunas averiguaciones que pudimos hacer. Este proyecto no habría ingresado al Congreso, por lo cual no tenemos conocimiento cierto de su articulado. Lo que está circulando, que es de lo que comentamos quienes estamos en la materia, es un anteproyecto que se cree que es el que va a ser el proyecto. Ahora, lo más polémico que sería lo discutible, esto está confirmado porque, lo dijeron las autoridades, la idea es bajar hasta 13 años la edad de punibilidad. Imputabilidad y punibilidad, para no confundirnos, voy a intentar hablar en términos que nos entendamos todos y no lo específico que es muy chiquitito del sector jurídico que maneja esta situación. Bajo estas circunstancias, ha generado una serie de reacciones en los operadores del sistema. Cabe aclarar que no es la primera vez que estamos en esta circunstancia. Creo que este es el cuarto o quinto intento de modificación del régimen. Cada dos o tres años ocurre esto. Modificación que es plenamente necesaria. Nosotros tenemos una ley que es de 1980. En pleno proceso de dictadura se dictó el régimen de responsabilidad penal juvenil y evidentemente 44 años después, los adolescentes del 80 no son los de ahora, no son los de hace 10 años, hace 40 menos. Entonces, bueno, evidentemente hay que modificarlo, cambiarlo, ayudarlo al siglo XXI. Creo que nadie va a estar en desacuerdo que se discuta una nueva ley de responsabilidad en base a estos nuevos parámetros. Sin embargo, lo que genera discordancia, duda o divide las aguas es la baja de la edad a 13 años. Para esto, o estas discordancias se basan en cuestiones técnico-legales que no tiene mucho sentido aburrir al soberano con esto. En definitiva, nosotros hemos suscrito la Convención de los Derechos del Niño y esta convención tiene un principio de no regresividad. O sea, no volver hacia atrás sobre derechos adquiridos. La baja de imputabilidad podría entrar en conflicto con la Convención de los Derechos del Niño, por lo cual quienes se dedican al derecho dicen, esto no puede prosperar. Esto va a ser una discusión más bien legislativa, técnica, que no le encuentro mucho sentido invitar al soberano a discutir esto, ¿no? Ahora, lo que sí tiene mucho sentido discutir es lo que plantean las diferentes aristas, ciencias auxiliares del derecho, particularmente los profesionales de la salud y específicamente de la salud mental, es que un adolescente a los 13 años no tiene capacidad de comprender las consecuencias de sus actos. Y esto es importante explicarlo porque por ahí confundimos una situación. El adolescente a los 13 años comprende la criminalidad del acto, que en lenguaje sencillo sería, entiende que algo que está mal, está mal. Eso es comprender la criminalidad del acto. Pero las consecuencias de sus actos no entiende la gente ni a los 30 años. O sea, esto es una cuestión muy vinculada al desarrollo de la persona, a la experiencia de tramitación. Las consecuencias de nuestros actos las vamos entendiendo con el tiempo y la madurez, social y personal. Entonces, que la respuesta del Estado sea a los 13 años de carácter penal con privación de la libertad, que es lo que aparentemente ocurriría, parece un despropósito en este proceso de maduración natural de una persona. Que no es lo mismo que decir impunidad, porque a los 13 años, y esto es una posición personal no compartida, soy honesto, por otros magistrados o especialistas en la materia, yo creo que a los 13 años hay responsabilidad y por el delito cometido una persona de 3 años debe responder penalmente. Pero de ahí que esa respuesta sea una privación de libertad son dos cosas distintas. Con esto quiero decir que un adolescente de 13, 14 o 15 años comete un delito y que haya una respuesta del Estado es algo que surge de la naturaleza de las cosas. No puede quedar impune. Ahora, que esa respuesta sea la pena efectiva, es algo que contradice el desarrollo normal del ser humano. Doctor, otro de los temas importantes a tener en cuenta tiene que ver justamente con la localización de, digamos, de diferentes lugares del país. Por ejemplo, lo que pasa en Buenos Aires no es lo mismo que pasa en Catamarca o en La Rioja o en el sur. Por, no, digo, generalizar, porque pensar en un proyecto de ley estamos hablando para todo el país. Comparto totalmente. Nosotros, por supuesto, que no tenemos la misma realidad en materia criminológica que otras grandes ciudades. El legislador nacional, al dictar una ley, es de cumplimiento obligatorio para toda la provincia, para todas las provincias, pero debe generar un marco de posibilidad de actuación de cada una de las jurisdicciones según su realidad. Nuestra realidad no es igual a la de Córdoba, a la de Mendoza o en Los Aires o Tierra del Fuego. Cada jurisdicción tiene culturalmente una forma de proceder y los adolescentes están dentro de esa forma de proceder. Nosotros no tenemos grupos organizados de sicarios adolescentes. Es una realidad que nosotros... Conozco a la fiscal de Rosario y el enorme trabajo que hace, porque realmente es un trabajo insalubre, pero no es nuestra realidad. Nosotros no tenemos bandas organizadas adolescentes de narcotráfico, ni que se dediquen a la sustracción o trata de personas. Nuestra realidad es otra. La respuesta nacional está perfecta en un contexto general, pero debe permitirle a la provincia un marco de actuación. Y esto voy a rescatar y voy a invitar con todo respeto a los legisladores nacionales a invitar a los legisladores provinciales, porque en el año 2019 Catamarca fue pionera en la sanción de un régimen procesal. Nuestros legisladores provinciales discutieron durante un año, invitaron a todos los expertos y a la comunidad civil a sus despachos y hablaron de este tema, se informaron y lograron sancionar una ley que modificó todo un sistema con los mismos recursos, porque no se aumentó el recurso, dando respuestas distintas al punto tal que bajó el índice. Entonces, el legislador nacional, insisto con todo respeto, debería invitar a nuestros legisladores, que logró una ley que fue unánime, sancionada por unanimidad tanto en diputados como en senadores, y sin, algo que es importante, ampliar los recursos destinados al Estado a esta situación, que es otro tema. Modificar todo un sistema requiere recursos. Y bueno, la experiencia nos ha demostrado que muchas leyes han venido sin los recursos. Salen hermosas leyes, y después al momento de aplicarlas no tenemos los recursos, lo cual no tendría un sentido. Y en materia de infanto-juvenil no podemos ir viendo. O sea, viene, viene completo, porque en el camino van quedando adolescentes. Esto es algo que no podemos ir ver qué pasa. Entonces, creo que va a ser muy importante que el Congreso Nacional discuta de manera profunda esto y con un especialista, y ni siquiera con quienes somos abogados, porque la verdad, este es un tema que no es jurídico. Este es un tema más ligado a las ciencias auxiliares, que son los que conocen el grado de desarrollo de las personas. Doctor, en esta cuestión que hablamos de las realidades, de la forma de la situación geográfica del país, también tiene que ver con el contexto social, de dónde vienen esos jóvenes, qué responsabilidad le caben padres también dentro de esos actos. Bueno, a ver, esto está muy bueno lo que me decís, porque nosotros nos estamos enfocando, como sociedad, y es válido, no se puede cuestionar lo que la sociedad siente, en el joven infractor. Pero es muy superior el niño o niña, especialmente víctima. O sea, si la franja hectárea menor de edad está vinculada a algo, es más a víctima de delito que a autores de delito. Quiere otras respuestas, más como víctima que como autores. Ahora, en nuestra realidad, nosotros tenemos en Catamarca, estoy a cargo del tribunal desde el año 2011, como autor material del delito, no me tocó nunca juzgar un hecho por el cual un adolescente haya sido autor de un homicidio, por ejemplo. Como partícipe, sí. Donde ha intervenido un mayor de edad, sí. Pero individualmente, de propia mano, como se suele decir, no tenemos. O sea, que nuestra realidad más importante a resolver no es esa situación porque no es lo que nos está pasando. Dios quiera que no pase, pero no es lo que nos pasa habitualmente. Con los delitos graves, la respuesta es bastante sencilla. En una realidad, delito contra la integridad sexual o delito contra la vida, el Estado tiene todo el sistema armado para que eventualmente termine en el servicio penitenciario o en el lugar adecuado. Ahora, la respuesta que creo que debemos mejorar y eso es la realidad local, es el delito menor. Si ustedes conviven con la sociedad, van a un barrio y se van a dar cuenta que la vecina está recontrapodrida, que el adolescente del frente le robó cinco veces la garrafa. Ese es nuestro conflicto real. O sea, cómo evitar la multiresidencia en esos delitos, en el arrebato de celulares, en la sustracción de una cartera, cómo el adolescente entra y sale y no hay una respuesta estatal inmediata es otra realidad. Entonces, un contexto de baja a 13 años no me modifica nada. Eventualmente tendré más gente detenida y dentro de ocho años, cuando salgan del servicio, tendremos más problemas. Habrán hecho una especialización en eso. Entonces, no entiendo cómo, y este es el punto final de mi posición, encarcelarlos, de alguna forma va a mejorar una situación a todos nosotros. Creo que lo único que hacemos es prorrogar el problema porque todos sabemos que eventualmente de los sistemas penitenciarios privando derechos no se enseña a respetar derechos. A modo de cierre y cambiándole de tema, se acerca en el periodo vacacional y se acerca también la feria judicial. ¿Ya hay fecha confirmada? ¿Cómo se está trabajando para llegar justamente a esto? Bueno, nosotros empieza la feria judicial el día domingo. Particularmente, quienes hacemos el fuero penal, la feria judicial es bastante relativa porque más allá de la suspensión de plazo, todo el que tiene detenido sigue interviniendo, casi todos los que están en el sistema penal siguen interviniendo. Quienes estamos en el régimen de responsabilidad penal juvenil, digamos, la feria no existe, pero en el otro contexto sí ya se está trabajando. Suelen ser momentos de muchas resoluciones porque eventualmente no queda el juez titular a cargo de este proceso, entonces se intenta dar la mayor cantidad de respuestas inmediatas. Pero se está trabajando bien y creemos que no vamos a tener mayor inconveniente. ¡Gracias!